El finalista que llevará el nombre de Guatemala. Vamos Diego, tuyo el espacio. Hoy sin guitarra. Si se la saben, la canta conmigo, ¿sí? Ok. Dice, hoy decidí comenzar a ser feliz con lo que tengo a dar amor sin ni un solo pretexto y decidí dejarme llevar por estos sueños que quiero alcanzar sin ese miedito absurdo a fallar y lograré, lograré, lograré darle vuelo a mi mente y comenzar viviendo mi vida viviendo el momento despacio y atento tomando lo mejor del día de hoy reconectando pedazos de mi mente pedazos de mi corazón que siempre me llevarán al amor Dejaré ir todo pensamiento que no me haga mejor Y dejaré al pasado pasar y al futuro venir Pues el tiempo no es ninguno más que de la vida un souvenir Y si caigo, si caigo una vez, yo me levanto por tres Sonriendo porque estoy viviendo mi vida, viviendo el momento Espacio y atento, tomando lo mejor del día de hoy Recorretando pedazos de mi mente, pedazos de mi corazón Que siempre me llevarán al amor Hoy es el mañana que tanto te preocupaba Hoy es el mañana que tanto esperaste para actuar Hoy puedo decir que estoy viviendo mi vida, viviendo el momento Espacio y atento, tomando lo mejor del día de hoy Recorretando pedazos de mi mente, pedazos de mi corazón Que siempre me llevarán al amor Viviendo mi vida, viviendo, viviendo el hoy Muchas gracias, muchas gracias Guatemala Gracias Guatevisión Gracias, señor mejorado De mi familia Bravo, bravo, bravo 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 Bueno Muchas gracias, en serio Y de esta manera concluimos Felicitaciones Diego a hacer buen papel ¿Le encargo algo? Tengo una amiga en Punta del Este Le podría llevar ese arreglito, por favor ¿Te cae la maleta? No Si me lo lleva No Tres Fratelli también te está invitando a cenar con tu familia Así que Columbia Station, muchísimas gracias Y bueno, a todos los que participaron de alguna manera Acá está, el grupo Tres Fratelli te hace un excelente regalo Felicidades, miembro del jurado Un honor tenerlos aquí, un placer Uruguay Ahí te voy Uruguay, Uruguay, Uruguay Allá vamos Hasta luego, nos vemos Bienvenidos Pero bueno Pero bueno Comenzar viviendo mi vida Viviendo el momento Espacio y arte Watervisión Presentó